Identifica las partes de la guitarra. Sin importar qué toques una guitarra eléctrica o áxtica, el instrumento es esencialmente madera y metal. Las cuerdas entorchadas vibran para crear sonido. El cuerpo de madera resuena ese sonido para crear esos tonos clídos que asociamos con la guitarra. Las cuerdas van desde el clavijero de la guitarra, donde se fijan a las clavijas que se pueden apretar y aflojar, hasta el puente donde se fijan al cuerpo de la guitarra. En una guitarra áxtica, las cuerdas se fijan al puente con clavijas removibles y en una guitarra eléctrica las cuerdas generalmente se ensartan a traps de un ojal. El brazo de la guitarra es la pieza de madera larga, plana de un lado, llamado diapasn, y curvo en el otro. El diapasn tiene incrustaciones de metal llamados trastes que delimitan las diferentes notas. La guitarra áxtica tiene una boca en el cuerpo donde resonar el sonido, mientras que la guitarra eléctrica tiene hasta tres pastillas que canalizan el sonido al amplificador. Sujeta correctamente la guitarra. Antes de comenzar a tocar como Hendrix, debes asegurarte de sujetar la guitarra bien. Si eres diestro, vas a rasguear las cuerdas de la guitarra entre la boca de la guitarra y el puente con tu mano derecha y vas a presionar los trastes del diapasn con tu mano izquierda. Para tocar tu guitarra, siéntate en una silla con respaldo plano o en un taburete. Cuando dirijas la guitarra a tu cuerpo, la cuerda MS delgada debe apuntar al suelo, mientras que la MS gruesa debe apuntar al techo. Sujeta la parte posterior de la guitarra de modo que toque tu estmago y tu pecho y descanse en la pierna con la que rasgueas. Debes mantener la guitarra principalmente con tu pierna, acúndola en tu cuerpo. Tu mano izquierda la utilizas para estabilizar el cuello y presionar los trastes. Sujeta el cuello haciendo una forma de 5 con tu pulgar y tundice. Debes ser capaz de mover suavemente tu mano izquierda de arriba hacia abajo por el cuello sin tener que sostener la guitarra. Incluso si sujetas la guitarra correctamente, quiz te sientas un poco inmodo mientras te acostumbras a tocar. No te desanimes si te duelen tus hombros, tu cuello, brazos y manos. Pronto te acostumbras. Afina la guitarra. No es divertido tocar una guitarra que no está afinada y adems, si apenas vas comenzando puedes crearte malos vitos. Afinar la guitarra con frecuencia te familiarizar con Q cuerdas y Q combinaciones de trastes corresponden a cada nota. Primero aprende el nombre de cada cuerda. Del tono MS grave al MS agudo, de la cuerda MS gruesa a la MS aguda, las cuerdas se llaman Mi, La, Re, Sol, Si y Mi, después de tocar la cuerda sin presionar ningún traste. Los afinadores eléctricos son fciles de utilizar y muy exactos. Sujeta tu guitarra y toca la cuerda de mi MS alta. El afinador te dir si la guitarra es muy aguda, muy alta, o muy grave, demasiado baja. Toca cada nota y aprieta la cuerda para hacer la MS aguda, o sultala para que suene MS grave. Asegrate de que haya silencio en tu habitación cuando vayas a utilizar el afinador, porque el micrófono puede recoger otros sonidos. Si no puedes comprar un afinador, también puedes afinar tu guitarra, igualando el sonido de cada cuerda con la nota correspondiente en el piano. Practica presionar los trastes. Los trastes son las tiras metlicas que corren en sentido perpendicular a las cuerdas y que marcan cada nota. Para tocar una nota, presiona con tus dedos el espacio entre las tiras de metal, no sobre ellas. Digamos que vas a tocar el tercer traste, esto significa que debes colocar tu dedo sobre la cuerda en el espacio entre el segundo y el tercer traste. Presiona con firmeza la cuerda, para que solo vibre entre tu dedo y la mano con la que rasgueas, con la punta de tu dedo presionando. Cada vez que te muevas de un traste a otro, el tono resultante ser medio tono MS alto, si te mueves hacia el cuerpo de la guitarra, o medio tono MS grave, si te mueves hacia el clavijero. Practica movindote hacia arriba y hacia abajo del diapasn, presionando los trastes y sintiendo la presin que necesitas para tocar una nota. Sujeta la pala pa o plumilla es una pieza de plístico en forma de gota que se utiliza para tocar las cuerdas individualmente, haz como para rasguear la guitarra. Son baratas y estén disponibles en cualquier tienda de msica. Aunque no es esencial aprender a tocar la guitarra con pa, generalmente es la manera de comenzar. Haz un puo con la mano que utilizas para rasguear. Con tu pulgar plano sobre tus dedos curvados. Sujeta la pa de forma perpendicular a tu puo entre tu pulgar y tu dedo ondice, con solo un par de cien metros del extremo MS pequeo de la pa saliendo de tu mano. Aprende acordes de primera posición. Un acorde es un grupo armnico de al menos tres notas. Para los principiantes, hay dos tipos de acordes bésicos, los acordes de primera posición y los acordes con cejilla. Los acordes de primera posición pueden tocarse con una combinación de cuerdas al aire y cuerdas presionadas en los tres primeros trastes de la guitarra. Los acordes mayores ms comunes son el de do mayor, la mayor, sol mayor, mi mayor y re mayor. Cuando te aprendas esas figuras, practica cambiando entre los acordes lo ms herpido que puedas. Escribe arreglos de los acordes que quieras tocar ms o menos al azar y cambia entre ellos, tóndolos una vez cada uno. Asegrate de tocar las notas correctamente. Por ejemplo, en la mayor, la cuerda mi grave no se toca. Estar marcada en la tablatura con una x. Desarrolla buenos bitos ahora para tener si toma ana. Practica tener un sonido limpio. Después de colocar todos tus dedos sobre el diapasn, toca cada una de las cuerdas de los acordes. Asegrate de que las cuerdas que debes tocar no suenen apagadas o mudas. Si las notas no suenan bien, es probable que no estés presionando con suficiente fuerza, o que partes de tus dedos estén tocando esa cuerda, lo que evita que suene con claridad. Alguno de los dedos que no utilizas estén tocando las cuerdas. Mantén los dedos que tocan los trastes curvos todo el tiempo mientras tocas las cuerdas, como si estuvieras sujetando una bola de cristal imaginaria, o una canica en el nudillo de cada dedo. Rasguea correctamente. Rasguear consiste en hacer movimientos ascendientes y descendientes en varias combinaciones, tocando todas las notas del acorde de manera uniforme y con ritmo. Mantén tu codo cerca de la guitarra y toca con la pa todas las cuerdas mientras formas un acorde de primera posición, como un acorde de sol. Tu codo no debe moverse mientras rasgueas, el movimiento debe venir de la mueca. Aprende a tocar los acordes con cejilla. Los acordes con cejilla o acordes mbiles son extremadamente tiles para comenzar a tocar canciones. En los acordes con cejilla, el dedo ondice de la mano con la que presionas los trastes, presiona todas las notas de un traste. Para tocar fa, que es un acorde de cejilla en primera posición, debes presionar todas las notas del primer traste con tu dedo ondice y tocar la forma de un acorde de mi, acercándote un traste al clavijero, con tu dedo medio, ondice y meike. Esa misma posición en forma de garra en el segundo traste es un acorde de si. En el tercer traste, un acorde de sol. En ocasiones es una posición difícil y a veces dolorosa de aprender, pero puedes comenzar a tocar acordes de cualquier cancín punk relativamente rpido cuando aprendas a rasguear y a tocar acordes con cejilla. Los ramones solo utilizaban acordes con cejilla. Maneja el dolor de los dedos. Abro un punto en el que las cosas se ver en sombras, no puedes cambiar de acorde tan rpido como quisieras, tus dedos te est matando y parece ms ftil guardar la guitarra. La razón por la que muchos guitarristas dejan de tocar a las pocas semanas es porque les duele. Después de un par de meses y aos de tocar, te salden callos en los dedos con los que presionas los trastes y eso reducir de manera importante el dolor al presionar las cuerdas por un largo periodo de tiempo. Aprender a superar esta barrera hace la diferencia. Todos los que aprenden a tocar la guitarra tienen que lidiar con el dolor de dedos al inicio. Pero vale la pena. Solo sigue tocando con frecuencia, sigue estos consejos y pasar rápido esta etapa. Aprende a amar el dolor y hastialo con todo lo que amas de la msica y de la guitarra. Coloca tus dedos en hielo después de tocar o remjalos en un poco de vinagre de sidra de manzana para aliviar un poco el dolor. Esto es principalmente mental. Intenta imaginar a tu guitarrista favorito aníndote como un entrenador de pesas cuando te duelan tus dedos. Una MS Una MS Sumergir tus dedos en alcohol después de tocar puede acelerar la formación de callos. Solo no lo hagas antes de tocar. Aprende a tocar algunas canciones. Es mucho MS divertido tocar cuando tocas una canción que conoces y no solo un conjunto de notas y acordes y hay un mundo entero de msica escrita con los acordes sol, do y re. Algunas canciones antiguas de folk y country como Tondo Oley o Folsom Prison Blues de Johnny Cash pueden ser buenas opciones para comenzar. Solo tienen tres acordes y es bastante sencillo. Comienza tocando lento y aumenta la velocidad gradualmente, cantando mientras tocas, si quieres, pues eso ayuda, y poniendo mucha atención al ritmo. Puede ser algo frustrante lo mécnico que sonar al principio, pero no te preocupes. Entre MS-Cmo te sientas cambiando los acordes, MS cerca estás de rockear en el escenario. A medida que domines canciones sencillas, pasa a tocar canciones MS-Diftiles. Es suet home Alabama D-L-Y-A-N-Y-A-R-D-S-K-Y-A-N-Y-A-R-D Es básicamente una repeticin de los acordes re, do y sol en ese orden, pero suena MS complicada en la grabacin por el sonido genial que hace el guitarrista Alder. Aprende a leer tablaturas. Los guitarristas tienen su propio sistema de notacin musical llamado tablaturas o tabs de guitarra, para abreviar. La idea bsica es mirar cada alnea del pentagrama del tab en la misma forma que miras una guitarra, cada alnea corresponde a una cuerda y cada almero te dice cutras te debes presionar cuando toques esa cuerda. E, B, menos 3, menos 3, menos 3, G, menos 2, menos 0, menos 0, menos 2P0, D, menos 0, menos 0, menos 0, menos 0, menos 0 hora 2P0, A, menos 3 menos 3, menos 2, menos 0P2, menos 0, E, menos 3 menos 3, menos 3, para tocar este fragmento del solo de la cancine suet home Alabama, D-L-Y-A-N-Y-A-R-D-S-K-Y-A-N-Y-A-R-D, deberás tocar dos notas de la cuerda abierta de re, después la cuerda si en el. Tercer traste, la cuerda sol en el segundo traste, etc. Cambiar entre solos y acordes es emocionante. Sentir que realmente estés haciendo música y no solamente aprendiendo a tocar la guitarra. Pero no te apresures, aségrate de aprender las formas de los acordes correctamente y de no perder el ritmo cuando toques un solo olvido. Aprende de otros. La guitarra se aprende mejor mirando, escuchando e imitando las técnicas de otros. No tienes que tomar clases formales para aprender a tocar la guitarra, pero tener amigos con quien tocar y compartir trucos y sugerencias puede ser un gran recurso. Los tutoriales de Youtube pueden ser extremadamente tiles tanto para principiantes como para avanzados. Poder ver a Stevia Raybaughn tocando esos solos, grados centígrado Como Jack Johnson toca de cerca tu cancín favorita puede ser una gran experiencia de aprendizaje. Si quieres tocar guitarra centilitros y caollas eventualmente, aprender a leer partituras y tomar clases formales puede ser una buena idea. Aprender por ti mismo es una excelente manera de desarrollar tu propio estilo, que puede ser difícil de aprender en el camino y reemplazarlo con el estilo correcto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!